Cuando una persona para ti es importante, todo lo que haga es importante. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta noche. Familia Aranda y personalidades que nos acompañan, bienvenidos. Estimados médicos, amigos y compañeros, gracias por ser partícipes de esta celebración. Una idea, un sueño, una visión genera grandes cambios. El Hospital Aranda de la Parra celebra su 80 aniversario y durante esta trayectoria ha logrado destacarse y ser reconocido por la sociedad y otras entidades de salud como instituciones interesadas en la calidad de sus servicios, en la innovación y el trato hacia sus pacientes y colaboradores. Gracias a la suma de esfuerzos del equipo médico, paramédico, de enfermería, administrativo y operativo, hemos avanzado en materia de calidad y seguridad. En este hospital trabajamos más de 700 personas, todos y cada uno de nosotros comprometidos con la mejora continua, incorporando y perfeccionando los procedimientos de atención médica especializada. Basado siempre en la misión y visión del hospital, en el logro de objetivos y planteamientos de nuevos proyectos, así como el contar con tecnología avanzada y personal especializado, el paciente cuenta con la oportunidad en el diagnóstico y tratamiento adecuado, aunado a todos los demás servicios con los que contamos. El Hospital Aranda de la Parra se mantiene a la vanguardia de los hospitales del país y, ¿por qué no?, de Latinoamérica, proporcionando actividades del contacto médico-paciente y exitosos trasplantes de riñón y córnea. Nuestro hospital cuenta con investigadores institucionales que realizan publicaciones anuales en revistas nacionales e internacionales. Somos formadores de recursos humanos para la salud. La intensa actividad académica a lo largo de la historia de nuestra institución ha permitido ser el hospital-escuela con base a las necesidades futuras de la población y, desde luego, en la demanda actual de atención eficiente y eficaz. Estamos convencidos de que con esta renovación del modelo educativo se elevará la calidad final que permitirá formar a los médicos y especialistas socialmente responsables y que son los que requiere el país. Como parte de nuestras estrategias de crecimiento, contaremos próximos días con el Hospital Aranda de la Parra, Puerto Interior. Respondiendo a las necesidades de la población, ampliando nuestros servicios a las ciudades de Guanajuato Capital, Irapuato, Salamanca, Celaya, el propio Puerto Interior y clúster industriales cercanos, etc. Con una visión de estrategia de ser un hospital en turismo médico y contribuyendo a la promoción de una cultura dirigida a una vida saludable. Contaremos con los servicios de urgencias, consulta externa, check-up, exámenes médicos, hospitalización, terapia intensiva, cirugía especializada y cirugía de corta estancia. Contando con tres quirófanos y una sala de expulsión, servicios auxiliares de diagnóstico clínico y de imaginología, como son estudios simples, ultrasonido, mastografía con tomosíntesis, tomógrafo y una unidad de hemodiálisis. Con todo lo anterior, muchas felicidades, Alberto, por tu interés y proyección al crecimiento hospitalario, pero sobre todo por la confianza de tu familia y la confianza que tienes en la gente que conforma todo un equipo de trabajo para lograr el propósito. Ya que queremos que las personas compren experiencias que quieren vivir con Aranda de la Parra. Nuevamente, muchas felicidades, que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.